Hola chicos, estamos en el video y hoy vamos a ver el show de Fede y los vecinos en video. 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 1, 2, 1 ay chicos ya va a aparecer el youtuber, ya va a aparecer Fede, ya va a aparecer Fede y sus vecinos a ver que tal la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!